El vocero de la Fiscalía General del Estado nos habla precisamente de la detención de tres presuntos sicarios que participaron en la emboscada en contra de policías estatales en el municipio de Bocóina, donde murieron estos dos efectivos. Hubo un operativo muy especial, especial en la región a raíz del segundo enfrentamiento y lamentable fallecimiento de dos elementos de la Policía Única. Y en la comunidad de San Juanito se ubican a tres personas con más armas de fuego, más equipo táctico y vehículos con reporte de robo. Ayer mismo fueron detenidos. Habrá de darse seguimiento a la investigación, determinar cuántas personas más faltan que participaron en la agresión de los compañeros y determinar si estas personas también participaron en otros hechos de sangre en la región en los últimos meses. Hay información que son participantes directos en la agresión.